bueno hemos aplicado la primera mano de primer ahora indiscutiblemente podemos ver los detalles más obvios y los que no se podían ver todas esas aberturas, todas las uniones las vamos a cerrar usando un producto flexible para que las uniones no se quiebren con el tiempo este proyecto se está usando un producto de agua totalmente water-based el procedimiento es el mismo, se prepara se llenan los orificios, rajaduras todo el mismo procedimiento para pintar gabinetes y ahí seguimos esta parte de acá esto va a quedar bien igual las puertas nuevas también se aplicó primer por los dos lados igual la primera mano de primer dejamos que seque bien la madera que seque bien el primer en la madera y luego seguimos con lijado, coquín, todas estas partes lleva coquín para que quede sellado y se vea como una sola pieza bueno, nos vemos en el próximo video esa parte del medio parece un sistema peruva ¿por qué pero no se vea como una sola asuna vamos